Buenos días, soy el Dr. Marco Martínez, médico internista de la Clínica de Ophthalmología de Cali. Hoy es 19 de julio, estamos en una bella mañana, madrugada. Ahora vamos a revisar este paper, este es un paper que me mandó el Dr. Oscar Gutiérrez, farmacólogo, profesor de la Universidad del Valle. Es un paper, vamos a, vamos a, de este personaje, David, lo antiguo que estamos escribiendo por donde no es, listo. David E. Skull, David E. Skull. Y trata sobre varias inquietudes a nivel circulatorio y vascular sobre los receptores CD147 en los glóbulos rojos. Estas inquietudes surgen por un estudio que se hizo en la Florida en cuatro hospitales con un grupo de pacientes donde se observó que el, que la mejoría de los pacientes con ivermectina era muy notoria, sobre todo en algunos pacientes que tenían compromiso pulmonar y que tenían muy bajas saturaciones, en 24 o 48 horas, los investigadores observaron una notoria mejoría rápida en los, en la oxigenación y en la saturación de oxígeno. Aquí está, ellos tomaron 173 pacientes que recibieron ivermectina 200 microgramos por kilo de peso en dos dosis, día uno y día siete, día uno y día siete, y lo compararon con otro grupo de pacientes. Se observó una mejoría significativa en la, en la, en la recuperación de estos pacientes comparado con los otros pacientes. Aquí está el paper, lo pueden comparar del día uno y dos, el oxígeno, mejoró la oxigenación en los tejidos tremendamente. Bueno, esos son detalles a los cuales no voy a entrar, pero en base a esto, los investigadores comenzaron a, a mirar, por qué la ivermectina, cuáles eran los mecanismos, cuáles son los mecanismos de acción de la ivermectina. Entonces hay un mecanismo, este es el primer mecanismo que ha sido explicado. Normalmente el coronavirus produce una proteína, él es un virus inteligente y produce una proteína que entra al núcleo, entra al núcleo de la célula, aquí lo vemos. Esto es lo que normalmente hace el coronavirus, entra, tiene una proteína que a través de las importinas, hay una fracción beta y una fracción alfa, entra al núcleo de la célula y hace, actúa a nivel del DNA del núcleo, inhibiendo la acción antiviral. El núcleo, a través de unas señalizaciones, produce sustancias antivirales. Pero el coronavirus es un virus muy inteligente y tiene la capacidad de tener algunas proteínas que entran a bloquear esa señalización antiviral natural del sistema inmunológico. ¿Qué hace la ivermectina? La ivermectina bloquea esas importinas, aquí la vemos, bloquea esas importinas, que son las encargadas de entrar con la proteína del coronavirus, hacer esa función que les describí. Entonces ella no deja entrar esa proteína del coronavirus que bloquea la acción antiviral del sistema inmunológico celular. Por ese mecanismo, la ivermectina tiene su efecto antiviral. Este es un mecanismo intracelular. Pero existen otros mecanismos, otros mecanismos, que son los que vamos a describir. Que son muy importantes y son a nivel del glóbulo rojo. Miremos esto, esto es muy interesante. La ivermectina, los investigadores en este estudio notaron lo siguiente. Bueno, esto no fue en este estudio, pero les voy a comentar. La ivermectina tiene un pico, aproximadamente, ella tiene una vida media de 18 horas. Aquí tiene un primer pico y luego viene cayendo, cayendo, y luego hace una meseta prolongada con 60 horas. Miren esto tan interesante. La ivermectina se absorbe mejor cuando se da con el estómago lleno, que cuando se da en ayunas. Esto es en ayunas. Logra un pico mucho más elevado. Parece ser que la grasa. La grasa. Y curiosamente, el alcohol. En algún sitio leí que la ivermectina tomada con un vaso de cerveza aumentaba la absorción. El alcohol y la grasa, porque se absorbe mejor con grasa, es como lipofílica. Mientras que con el estómago vacío, no se absorbe bien porque la parte acuosa no permite que tenga tan buena absorción. Es algo curioso, ¿no? Uno pensaría que fuera al revés, pero es así. Grasa y alcohol. La ivermectina, en este estudio, encontraron además que hay varias cosas importantes aquí. Que los metabolitos, los metabolitos de la ivermectina, ella tiene una vida media de 18 horas, pero los metabolitos le prolongan el efecto eficaz por tres días. Entonces, a pesar de que ella tiene esta aparente caída, tiene unos metabolitos que le prolongan el efecto, digamos aquí, como algo así sería. Más o menos. Estos serían los metabolitos. Metabolitos. Y hay otra cosa muy interesante de la ivermectina. Esto me lo explicó el doctor Oscar. Yo no lo sabía. La ivermectina tiene muy poquita eliminación renal, un 1%. Ella tiene su eliminación por vía fecal, pero la ivermectina tiene una gran circulación enterohepática. Hace varias veces el ciclo enterohepático. Es decir, se elimina por la vía hepática y biliar, vuelve y se reabsorbe y vuelve y circula. Por tal motivo, uno diría, bueno, ella cae tan rápido, pero ella no se elimina. Entonces, ¿qué pasa? La ivermectina pasa rápidamente al espacio extracirculatorio o intersticial o intracelular. Entonces, por eso ella tiene un pico en la sangre y luego cae, pero no es porque se elimine rápidamente del cuerpo por vía fecal, porque ella hace circulación entero-biliar, entero-hepática. Entonces, la ivermectina tiene un pico, cae relativamente rápidamente, pero no es porque se elimine, sino porque se va a los tejidos. Ella tiene una gran acumulación en los tejidos, especialmente el tejido graso, el tejido conectivo. Y entonces, esta caída no es porque se elimine rápidamente, sino porque se distribuye en el espacio intersticial y celular. Eso era algo que les quería dejar claro de la ivermectina. Bueno, entonces ya expliqué el primer mecanismo de acción de la ivermectina a nivel antiviral, que es el mecanismo de las importinas a nivel intracelular. Pero aquí hay otro mecanismo muy interesante, que es el que quería discutir en este artículo, que es el de los receptores, normalmente los glóbulos rojos. Este es un glóbulo rojo, tiene unos receptores de membrana que se llaman los CD-147. Cada glóbulo rojo tiene algo así como 1.600 receptores. Están ampliamente distribuidos, o sea, en los glóbulos rojos. Y el COVID, pongámoslo aquí, el COVID, que es este, tiene una bastante muy buena, bastante alta afinidad por estos receptores. Y eso es muy importante. Los glóbulos rojos no tienen receptores AC2. Estos receptores sí están en el endotelio. Bueno, y en todas las otras células, ¿no? Que ya hemos hablado, el alveolares, renales, miocárdicas, intestinales. Pero a nivel del endotelio, tenemos receptores AC2. En los glóbulos rojos no hay receptores AC2. Y miren esto tan interesante. El virus tiene una gran afinidad por los receptores AC2. 12 veces mayor que los CD-147. Pero, ¿qué pasa? Los CD-147 son mucho más abundantes y mucho más distribuidos en todo el sistema circulatorio porque son miles de receptores en millones de glóbulos rojos. El virus tiene cierta afinidad importante sobre estos receptores. Esto se ha extrapolado de lo que sucede con la malaria. Y los científicos tienen una hipótesis. Y hay algunos estudios. Y eso es lo que les quiero explicar. Entonces, ¿qué pasa? Aquí está el virus. Y él hace un efecto de aglutinación. Lo que llaman los americanos CLAMP. En los glóbulos rojos. También aglutina las plaquetas. Que también tiene receptores CD-147. Bueno, y en el resto de las células también hay receptores 147. En los glóbulos rojos no hay receptores AC2. Vuelvo y digo. Pero hay miles y millones de estos pequeños receptores. Entonces, hay un fenómeno de aglutinación. Muy importante. Y esto podría explicar por qué hay trastornos microcirculatorios y microcapilares. A nivel de los capilares. Por el otro lado, hay un fenómeno llamado catch. Aquí está el catch. El glóbulo rojo se adhiere a la pared del endotelio. ¿Por qué? Porque el virus se fija al receptor AC2 del endotelio. Y a su vez, se fija al receptor CD-147 del glóbulo rojo. Estancando la circulación. Estancando la circulación. Entonces, imagínense este proceso a nivel de los capilares alveolares. Se produce un fenómeno de estancamiento, de obstrucción capilar a nivel de los alveolos. Entonces, obviamente, esto genera un trastorno inmenso en la oxigenación de los glóbulos rojos. Lo primero es que los científicos han hecho la hipótesis de que el COVID es un virus que produce hipoxemia tan marcada. Normalmente, contamos con estas tres sustancias. Normalmente, los medicamentos que se han utilizado en paludismo, en malaria, tienen efecto antiviral contra el SARS-CoV-2. Es una cosa bien curiosa. Pero tenemos estas tres sustancias. Ivermectina. Heparina. Y acitromicina. Ellas tienen la capacidad y la afinidad por fijarse. Este es el virus del corona. A la spike. Esta es la spike protein. E inhiben la adherencia de la spike protein al receptor CD147 y al receptor AC2. Hay estudios con acitromicina y heparina que muestran mejoría en los pacientes en estado crítico. La combinación de ivermectina y acitromicina la han investigado y es muy interesante para potenciar el efecto de bloqueo de los receptores, de la spike contra los receptores. Les voy a decir una cosa. Para lograr un bloqueo de la spike con los receptores AC2, se necesitan dosis más altas de ivermectina. Mientras que para lograr una inhibición de la captación de los receptores con el CD147, se necesitan dosis más bajitas de ivermectina. Esto es muy importante porque parece que a dosis bajitas de ivermectina se logra una buena inhibición de los receptores. Entonces, a dosis bajas de ivermectina o digamos no tan altas, se logra una inhibición. Este es el glóbulo rojo y está lleno de receptores CD147. Entonces, a dosis bajitas, el virus, este es el coronavirus, que tiene sus spikes protein. A dosis bajitas, esta se bloquea la adherencia o fijación del virus a los receptores CD147. Y a dosis más altas de ivermectina, ya se necesitan dosis más altas de ivermectina. Normalmente en los estudios se han utilizado dosis de 200 microgramos. Eso se escribe microgramos por kilo. Y entonces, a dosis más altas, ya se logra un bloqueo de los receptores AC2. Vuelvo y repito, los AC2 no se encuentran en los glóbulos rojos, se encuentran en el endotelio. Acuérdense que el glóbulo rojo, vamos a pintarlo de rojito. El glóbulo rojo, tiene un diámetro de aproximadamente 8 micras. Mientras que los capilares, tienen un diámetro de 3 a 6 micras. Entonces, ese glóbulo rojo, voy a pintarlo de azul porque se tiene que exprimir para poder fluir. Entonces, imagínense que aquí hayan receptores AC2. AC2. Y además, hay receptores en todo el glóbulo rojo CD147. Entonces, ¿qué pasa? Hay un fenómeno de estancamiento circulatorio a nivel microvascular masivo. Y esto es la causa de la hipoxemia. Porque hay esta aglutinación. Se aglutinan y se adhieren a la pared. Al adherirse a la pared del endotelio, se llama un... Se llama CACH. Mientras que cuando se aglutinan por la acción, acuérdese que el virus está aquí. Se pega. Se pega a los dos receptores. Se pega al receptor AC2 y se pega al receptor CD147. Y entre los glóbulos rojos se pega, entre ellos, por el receptor CD147. Esto se llama un fenómeno que llaman ellos CLAMP. Y todos estos fenómenos son muy similares a lo que sucede con la malaria. El comportamiento del virus a nivel circulatorio es muy similar al de la malaria. Y se ha planteado la posibilidad que en estos receptores... Esto, gran parte de esto son hipótesis, algunas observacionales, algunas in vitro. Pueden leer el documento. Ahí está muy bien explicado. Acuérdese que los glóbulos rojos están llenos de receptores CD147. Y que el virus... Vamos a pintar el virus de otro color. El virus se fija a estos receptores. Entonces, imagínense en el sistema circulatorio. Imagínense ustedes en el sistema circulatorio. Con millones de glóbulos rojos fluyendo por todo el sistema circulatorio. Con el virus del coronavirus adherido a esos glóbulos rojos. Este es un concepto bien interesante. Porque al igual que en el paludismo. Que pues tiene un ciclo más intracelular. Pero depende mucho del sistema circulatorio. Entonces, está la teoría o la hipótesis de que el coronavirus puede ser transportado por todo el sistema circulatorio. Adherido a los receptores CD4. Y tiene un ciclo circulatorio muy importante. Y es aquí muy importante donde interactúa la ivermectina. Y este es un mecanismo que no se considera propiamente antiviral. Ya que la ivermectina aquí no entraría a ser un proceso intracelular. La teoría de las importinas es un proceso intracelular del bloqueo de las importinas. Para bloquear la acción de la proteína a nivel intranuclear. Y evitar la producción de sustancias antivirales. Para eso, los científicos creen que se necesitaría dosis altísimas de ivermectina. Por tal motivo, a dosis bajas de ivermectina, actuaría a este nivel. Imagínense todos estos glóbulos rojos llenos del virus del coronavirus en sus superficies. Siendo transportado. Y además, generando un fenómeno de aglutinación. Y lo que les expliqué, clamp and catch. Entonces, eso haría una obstrucción o un enlentecimiento de la circulación a nivel capilar. Sobre todo a nivel de los capilares pulmonares, alveolares. Y esto es la hipótesis de la generación de hipoxemia. Acuérdense, esto sucede en malaria y sucede en coronavirus. Hay una predisposición del grupo A, sanguíneo. A tener coronavirus. Esto, curiosamente, sucede en malaria y en coronavirus. Hay un comportamiento similar. Mientras que el grupo O protege. Pacientes con grupo O, sanguíneo, tienen una protección para el coronavirus y para la malaria. Entonces, para resumir, los investigadores proponen que hay tres mecanismos de acción de la ivermectina. Uno, a través de las importinas. Uno, a través de las importinas. Las proteínas que ya les expliqué son las proteínas que llevan al núcleo la proteína del virus, del coronavirus, encargada de ejercer una acción en el núcleo de la célula para aumentar, para bloquear el efecto antiviral de las células. Un segundo mecanismo, que es adherirse a los receptores del coronavirus, la ivermectina, se adhiere a la spike protein del coronavirus. Para que no se una a los receptores AC2 en las células del huésped. Vamos a poner aquí los receptores spike. Entonces, esto se une aquí la ivermectina. Lo mismo que hace la citromicina y la heparina. Yo no sabía que tenían ese poder de inhibir la acción de que las spikes se unan a los receptores AC2. Pero vuelvo y les digo, para lograr esto, se necesitan dosis altas de ivermectina. Se han propuesto dosis hasta de 2.000 microgramos por kilo de peso. Pues esto en un adulto equivalería como a 120 miligramos. Cuando uno normalmente, en la dosis que da, está entre 12 y 36 miligramos. Yo personalmente, en COVID, estoy utilizando 36 miligramos. Y el tercer mecanismo propuesto es nuevamente sobre la spike protein de la ivermectina. Esta misma, pero en vez de bloquear la unión sobre los receptores AC2, es el bloqueo sobre los receptores CD147, que están en los glóbulos rojos como les expliqué. Para esto, se necesitan dosis más bajitas de ivermectina. Y esto es bien interesante, porque con que solamente la ivermectina actúe a este nivel, el efecto sistémico va a ser gigantesco, porque se va a prevenir los fenómenos de clamp and catch, y además se va, de alguna manera, a disminuir el ciclo viral y la viremia del virus en la sangre. Hay estudios que han hecho, esto se los voy a mencionar, con anticuerpos monoclonales. Ahorita no me acuerdo el nombre del producto. que se fijan en el receptor CD147. Esto es interesante. Y esto mejora la recuperación, lo han hecho en poquitos pacientes del coronavirus, con anticuerpos monoclonales que se fijan en este receptor. Bueno, ese era el mensaje que les quería dar. Simplemente para resumir, la ivermectina tiene, o los investigadores han observado una mejoría significativa en pocas horas con una recuperación en la hipoxemia, en esos pacientes que están desarrollando hipoxemia, y que probablemente van a entrar a un respirador. Ellos han observado que en horas, y acuérdense que la ivermectina tiene su pico, comienza a actuar a las tres o cuatro horas, y tiene su pico de acción a las 12 horas más o menos, o 15 horas. Tiene una vida media de 18 horas, pero tiene unos metabolitos que prolongan el efecto por tres días. Entonces, la ivermectina mejora notoriamente los fenómenos de hipoxemia. Eso es lo que han comenzado a observar los investigadores. Y esto nos hace pensar que hay un efecto circulatorio a nivel de los glóbulos rojos de la ivermectina. Bueno, tenemos los tres mecanismos de acción ya descritos, y este ciclo circulatorio parece ser muy importante en la recuperación de los pacientes con el uso de ivermectina. Bueno, que tengan un buen fin de semana, y estamos en contacto. Muchas gracias por escucharnos. Gracias.